No vemos todo por perdido Si no te vas, te hago un sitio en este corazón hambriento Tengo una vida para amar, si no te vas Tengo tardes de domingo y mil infiernos Eternos Si quieres pasa adentro No vemos todo por perdido Mientras quede vida en un latido Un beso que nos salve Y como antes sin ti Si aún nos queda en la razón Si como a mí aún te queda ese dolor Si no te vas, te hago un sitio en este corazón hambriento Tengo una vida para amar, si no te vas Tengo tardes de domingo y mil infiernos Eternos Todo un mundo si no te vas Para verte despertar Y mirarnos a la cara Tú y yo Quemaremos la soledad Con la llama de este incendio Si no te vas, te hago un sitio en este corazón hambriento Yo tengo una vida para amar, si no te vas